Efectivamente se lleva a cabo el primer día de este paro nacional multisectorial indefinido. Son los sectores que se han sumado a esta medida y ahora escuchamos al presidente del Comité Pro Santa Cruz, el doctor Romulo Calvo. Escuchemos cuál es el anuncio importante que tiene para la población. Al sector salud, a nuestros diputados que ayer tuvieron una férrea pelea porque se respeten los derechos de los bolivianos. Lamentablemente existe también un dolor de esos representantes que nos robaron el voto a los cruceños. Y el día de ayer, de una forma traicionera contra la región, contra los bolivianos, contra nuestros derechos, respaldaron estas leyes, respaldaron la pérdida de autonomía de toda esta región. respaldaron que vamos a tener muchas necesidades. Al no haber una autonomía en la gobernación, en la universidad, en los municipios, el pueblo se va a ver afectado. Y esos traidores que nos robaron el voto, hoy día se están paseando. hay que dar una muerte civil a esas personas que nos traicionaron y se vendieron y se vendieron a este gobierno dictatorial. Ayer, hoy día, mejor dicho, en el discurso de un año de gobierno de este señor Luis Arce Catacora no habló de la demanda de los hermanos indígenas que llevan dos meses exigiendo que se los escuche. Que se proteja la tierra. Gracias. Que se proteja a sus derechos. Que no haya un genocidio cultural como el que están queriendo hacer en el oriente boliviano, en la Amazonía, en el Chaco boliviano. Gracias.